Las referencias documentales prueban la existencia en el siglo XVI de un depósito de granos situado en los bajos de la Casa Consistorial, que estaba situada junto a la iglesia de San Antón. El llamado a peso público, destinado a los líquidos, se localizaba en el portal de Zamudio, a la entrada de la calle Ronda. En el siglo XVIII, este último se transformó en Alóndiga General. La razón fundamental de su existencia fue la imposición fiscal por parte del Ayuntamiento en concepto de almacenaje y también de SISAS, tributos establecidos sobre los productos alimenticios sólidos y líquidos. Pero asimismo, fue una institución decisiva al facilitar el abastecimiento de la población y proporcionar a los comerciantes un lugar de depósito de almacenamiento y de conservación. Para mediados del siglo XIX, a esta Alóndiga se habían sumado otros depósitos, sujetos a impuesto municipal y SISOS también en la calle Ronda. Con la incorporación de la nueva población de las Antiglesias de Abando y Begoña ya por 1870 y dado la derrotida capacidad de los mencionados depósitos, se construyó en 1884 una Alóndiga en la calle Borrueta al Llamar, que pasó también a ser la principal. Pero tampoco fue suficiente debido al aumento de la población y el tráfico comercial. Con el cambio de siglo se vislumbran las deficiencias de las Alóndigas locales en capacidad y condiciones. Incluso la localización de Barrueta al Llamar, otra que había en Iturribide, en Uribitarte, la alberca que está en Fernández del Campo. Y se opta por la compra de terrenos para la construcción de una nueva que permite un poco centralizar los servicios y posibilitar ampliaciones futuras. Tras un concurso declarado desierto, en el segundo, luego celebrado el 1900, el Ayuntamiento decide la compra de la manzana número 80 del ensanche de 8.900 metros cuadrados a Federico Solaegui. No obstante, en 1904, dado que el problema seguía sin resolver aún, el concejal Pedro Bengoa, en nombre de la Comisión de Hacienda, presentaba un detalle de informe de la situación y proponía la definitiva construcción de una Alóndiga. En sesión del 1 de julio, el Ayuntamiento elevaba el acuerdo y las conclusiones de dicho informe, y en 1905 se recomendaba a Ricardo Bastida, que era arquitecto municipal, la reacción del proyecto que presentaba para ver qué se podía hacer. Tras la fase de obras, definitivamente, la recepción de las mismas fue aprobada el 19 de noviembre de 1909, y ese mismo año se instalaban los 138 almacenistas de vino, según cuenta la historia. Algunos de los principales ocupantes de la Alóndiga, hasta la cruzura, fueron miembros de la Asociación de Vinos al Por Mayor de Vizcaya, que inicialmente mostró un poco oposición al proyecto, en buena medida porque se estaba un poco lejos del puerto, del centro de actividad. La Alóndiga municipal era clausurada de forma oficial el 4 de junio de 1977 y se inauguraba la nueva de Gastelondo en Recalde. Concluía las funciones que venía realizando desde 1909 como lugar destinado al control y a la recaudación de impuestos municipales sobre los principales artículos de consumo. El acto venía a oficializar el final de la existencia jurídica e institucional de la misma, ya decretada como consecuencia de la Ley de las Reformas de Haciendas Municipales del 24 de diciembre de 1962, una de cuyas directivas fundamentales era la supresión de la imposición municipal sobre el uso y consumo. Previeron ciertos arbitrarios un poco provinciales hasta su supresión en 1966. La fase previa al cierre estuvo marcada por la polémica, suscitada por el posible derribo o conversión del infección municipal para otros fines, los residenciales y los comerciales, como había declarado la alcaldesa Pilar Cariado. El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro reaccionó adoptando, entre otros acuerdos, el de incoar el oportuno expediente de Monumento Histórico Artístico en 1975, cuya tramitación acordaba la Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico Nacional en enero de 1976. Colegios profesionales, asociaciones vecinales y culturales llevaron a cabo acciones de defensa del edificio, construyendo un comité de defensa de pro la Alhóndiga. Eso fue en 1976. El proceso culminaba con el decreto en el que el 22 de diciembre se calificaba como bien cultural con la categoría de Monumento el edificio Alhóndiga Municipal de Bildó. Desde el cierre, el edificio permaneció en un largo impas, no exento de proyectos y propuestas que abordaron su reconversión, asumiendo nuevos usos y funciones. Pero todos frustrados, entre ellos la creación de un centro cultural con una nueva imagen, en el denominado Cubo, proyecto arquitectónico inicial de Jorge Oteiza, Javier Sáenz de Oiza y Daniel Fullaundo, liderado por el alcalde José María Gorordo, que le costó además el puesto. Finalmente, en mayo de 2010, era inaugurado como centro de hoja y cultural esta Alhóndiga Bilbao, y ahora disfrutamos.